Bien, un poco molesto por el resultado, ¿verdad? Sabemos que en casa tenemos que aprovechar y sacar 3 puntos Hola Superchivos, arrancamos un nuevo video del Mario Camposeco hoy Se cierra la primera vuelta, Xelajú recibe el equipo del Deportivo Guastatoya Y ustedes lo tendrán acá en este canal de YouTube, así que bienvenidos a un nuevo video desde el Mario Camposeco Ok, bueno, ahora desde acá, desde la turba de los chivos locos, hasta vamos a ver En uno de los momentos que es interesante, yo solo le había puesto tanta atención Bueno, ahora a nuestro buen amigo Bochis, porque si no se le conoce, si lo conocemos acá en el Mario Camposeco Está colocando las banderitas, que se colocan justamente en las esquinas de un terreno de juego Esto yo no lo había visto, puede ser puede ser, esto no lo había podido observar Es un trabajo interesante, digo, son detalles que es, quizá mucha gente no logra encender o no logra ver Pero que hoy en el Mario Camposeco, pues quien lo hace es Mochi Ya colocan incluso, ahí ustedes lo pueden ver, las últimas mantas de los patrocinadores Él es el que se pone ahí al fondo, lo van a ver Y pronto va a colocar la banderita de la curva Entonces, estas son las banderitas que se colocan Aquí están los colores Esta es la bandera que se coloca acá En este corner Ya está pintadito todo Ustedes ven acá Ya está todo pintado Y bueno, es así como entonces son los últimos detalles De la colocación de algunas mantas De las banderas Acá, en este Mario Camposeco En la previa del partido Entre vuestras No, 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 no No, 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 no No, 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 no Devanta la banderita de un nuevo no Aún se que pueden seguir jugando El Demus que tiene el balón Va a meterse dentro del área El Demus hace un recorte Levanta al centro ¡Me lo cae! ¡Me lo cae! ¡Muy bien! Estamos atrás del balón Para el cubre De alguna manera Va a estar dentro de un arco, ya está morante en el paso Porque si le está costando mucho Llegar al arco de Lemus Eso pasa y hay que decirlo Esta fecha está haciendo un buen partido de visita Y hay que ver la mejor setexa Entonces este tipo de esquina Va a estar Y nadie que para donde está Lemus, Lemus, Lemus Ya está el momento Lemus para pegarle Machucar ese balón Arco Del minuto 46 Allá está este que es Bueno Ya empezó el segundo tiempo De momento Xela no ha sido superior a Guastatoya Y Guastatoya de hecho ha jugado un buen partido Me ha gustado el partido que han hecho Porque han mostrado que son un equipo Muy ordenados Pero hasta acá me parece que Xela debe Sin duda alguna presionar un poquito más Y ir hacia más al frente Porque cuando se da la pelota dividida La gana Guastatoya Xela Jun no recupera la segunda pelota Y es ahí en donde se le ha complicado mucho Porque ha jugado el pelotazo y ha sido muy directo en el juego El equipo de Amariri Villatoro Pero acaba de arrancar entonces El segundo tiempo Ojalá y esperemos cambie la tónica Porque sí Hay que decirlo Guastatoya ha hecho un buen partido acá En este Mario Camposeco Mientras acá narra a Don David Le gusta gritar un poco al señor Ahora sí ya Nos miramos mejor Pero ya veremos No ha hecho cambio Xela Jun no ha hecho campo seco Pero necesita hacerlo El equipo no está jugando tan bien como quisiera Marini Y eso hay que tomar la atención Ha tenido un juego directo Pero necesita combinarse un poquito más No jugar al pelotazo Como lo hizo en la primera parte Porque les ayudó la iniciativa al cuadro de Guastat Mientras Se desarrolla el segundo tiempo Sobres Pero ya no se sabe No hay que ponerlos No hay que verlo No hay que tenerlo No hay que tenerlo También lo va a hacer No hay que tenerlo 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 Pero llegó también Quatro Perfecto Hermes Con el acomp Bana que necesita hacer algo que lo meta en el partido que estas tomando que es que están pero contra las cuerdas otra vez el balón se levanta ya checa te han rotado algunos jugando titulares algunos otros no físicamente como estas para continuar no yo estoy bien ahí si que son decisiones técnicas y uno tiene que adaptarse a lo que el profe diga y bueno nosotros estamos a disposición bien este un poco molesto por el resultado verdad sabemos que en casa tenemos que aprovechar y sacar 3 puntos pero el equipo basta se vino a defender bien y si tuvieron opciones y lamentablemente no entraron en esos valores si este ya dos partidos también en la antigua tuvimos oportunidades y no 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 las metimos y así se fútbol a veces Aslin por donde crees que pasó hoy este partido porque evidentemente hay un rival que se vino a defender bien si este creo que tuvimos que tener a veces un poco más de paciencia con la pelota y aprovechar las pocas se quedan porque son equipos que se vienen a parar bien como te sentiste después de tanto tiempo de no estar en titular y hoy volver a retitular bien mucho mejor físicamente obviamente todavía me hace falta pero ahí vamos a poquito bueno amigos estamos acá en este momento con Oscar Villa Oscar bueno se termina la primera vuelta el equipo termina como líder me parece que si nos vamos a lo frío de los números pues es positivo el balance que se hace pero de los últimos tres partidos como te sentís que el equipo no ha podido anotar bienvenido si terminamos terminamos allá arriba terminamos como líder yo creo que es importante es positivo y hablando de las tres de los tres empates ahí sin sin anotar yo creo que son partidos complicados los tres fueron 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 rivales directos y son partidos de la guía y yo creo que que ningún equipo quiere regalar nada y al ser así yo creo que se complica más tenemos que hallar la forma de de poder abrirlo a los a los rivales y y sacar ventaja acá en casa eso es lo más importante ahora como como miras porque varios equipos ahora han apostado por defenderse Xela lo hizo entre comunicaciones digamos de buena forma y en tu caso como delantero toca abrir espacios toca pelearlo un poco más que tan difícil es si yo creo que debe haber debe haber tranquilidad y a la vez intensidad para poder buscar los espacios inteligentemente y no tratar de desesperarse porque porque al al ser así va a haber pocas jugadas de gol no pocas jugadas ofensivas y tratar de aprovechar al máximo las que las que se generen y tratar de buscar los espacios más que nada profe buenas noches bueno ya se termina una semana un mes complicado no con tantos partidos seguidos que evaluación puede hacer del mes que ha hecho su equipo la evaluación total es buena porque al final de de 33 puntos obtienes 24 o sea es un buen número tal vez no conformes con con este último partido local donde creo que que como he dicho y lo dije en la conferencia dejamos de hacer algunas cosas en la parte de enfrente en ofensiva que nos ha complicado los partidos no hemos tenido contundencia y nos ha costado llegar al gol es claro que en casa hay que hay que anotar y en los últimos dos partidos no lo hemos hecho entonces no podemos aspirar a tres puntos si no anotamos si claro al final Guastatoya defendió con una línea de cuatro o tres contenciones por la parte de adentro y los dos extremos se dedicaron más a función de marca prácticamente con un 4-5-1 dejando al 9 en punta al argentino que que lo que buscaban ellos salir al juego directo que la aguantara y por ahí contragolpear por las bandas controlamos bien esa situación yo creo que tal vez si en donde nos faltó un poquito más la movilidad de los extremos reconocer que hoy no tuvimos un buen partido por las bandas y o sea reconocemos al rival pero yo creo que lo vuelvo a decir y lo hablamos en el camerino y somos conscientes de eso como grupo dejamos de hacer muchas cosas por afuera que en los otros partidos veníamos haciendo no fuimos precisos no arriesgamos no fuimos efectivos en el mano a mano ganando los duelos estuvimos erráticos en las decisiones del cuarto para adelante yo creo que eso pesó en el partido con las variantes refrescando a las bandas yo creo que agarramos un poquito ese protagonismo y creamos en ese momento las dos o tres ocasiones más claras del juego que fueron de nosotros donde se puede definir el partido pero estos partidos son así o sea son de 1-0 de de un 2-0 no van a pasar así como como en finales pues la gente se tiene que acostumbrar que van a hacer así partidos cerrados acá y de visita porque como nosotros fuimos contra comunicaciones 0-0 Cobán 1-0 o le ganamos a Municipal 1-0 y por ahí empatar 0-0 1-1 los partidos van a ser así pocos goles van a ser muy cerrados hoy no encontramos el gol insisto en los buenos momentos creo que no tuvimos esa efectividad la fortuna la pelota que pega en el palo la que saca machaca la línea y bueno hoy estaríamos hablando de otras situaciones si 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 hubieran entrado como ustedes les gusta mencionar mucho el hubiera si hubiera a Xela le hubieran hecho un gol o sea a Xela le hubieran atacado pues hoy si hubiera entrado la pelota pues creo que ganamos y y no fue así entonces el hubiera no existe simplemente el marcador no nos deja contentos la primera vuelta sí bueno ya prácticamente con el diario de lunes sé que este video y esta conclusión no tenía que haber sacado el mismo sábado pero bueno se me fue no sé por qué en algún momento se me olvidó de este partido de Xela ante el cuadro de Guastatoya para mí hay que decirlo creo hay que recordar que este Guastatoya vino a jugar un buen partido al Mario Camposeco se vino a defender y creo que hasta cierto punto le repite la dosis a Xela de lo que Xela demostró en la ciudad capital ante comunicaciones el pasado miércoles en esa jornada de mitad de semana de ahí en adelante creo que en situaciones defensivas el cuadro de Xela ha podido mejorar evidentemente en aspectos importantes de las coberturas que quizá en el torneo anterior le pasaron factura incluso con algunas ausencias como la de Kenner Gutiérrez por ejemplo este Xela Juan Mario Camposeco logró mantener cierta solidez en el fondo con ya el ingreso de Héctor Moreira que no había sido titular evidentemente por la lesión que tenía y que con el pasar de los partidos a Marini le ha dado minutos y creo que lo ha hecho de buena manera de ahí en adelante sí me parece que del medio campo para la zona delantera Xela debe mejorar bastante tener un poco más de variantes y como lo dijo Aslin Rodas también tener paciencia porque es algo que Xerajú no ha podido terminar de detener o al menos de desarrollar ante rivales que se puedan venir a encerrar lo siento una pequeña interrupción me parece que los rivales ahora vendrán al Mario Camposeco con un poco más de precaución con un poco más de cuidado no digo que vengan totalmente a defenderse y si vienen a defenderse también hay que entender que será un trabajo muy importante que van a tener que venir a hacer y desgastante porque Guasta también se desgastó en cierta parte del partido y eso nos dimos cuenta en la medida que fue creciendo el mismo pero hay que ver esto porque creo que Xela ha podido conseguir de alguna forma el respeto de sus rivales hoy ya no viene un mismo Guastatoy a proponer lo decía Marini venían con cuatro defensas y tres volantes de recuperación eso habla de un respeto ya al trabajo que ha venido haciendo el equipo pero también habla de que Xela debe tener variantes de saber resolver la encrucijada esta de que los rivales vengan y se planten de buena manera en el Mario Camposeco porque hay que reconocer que se plantaron de buena manera si bien es cierto no han tenido o no tuvieron tantas chances en el caso de Guastatoya de llegar al arco del Chepo Calderón pero si me parece que vale la pena reconocer que hicieron un trabajo defensivo importante y que eso les terminó valiendo para llevarse un punto de acá entonces creo que se tiene que corregir en esos aspectos al menos de la generación y la zona de definición para que sea un poco más agresivo Xela en situaciones ofensivas de ahí en adelante creo que el equipo cerró una primera vuelta de buena forma con los puntos que se ha ganado de cualquier momento o de cualquier forma se entiende que hasta acá si bien es cierto le había costado mucho al cuadro de Xela incluso volver a ganar de local pues lo pudo hacer ahora lleva dos partidos empatando y creo que es ahí donde probablemente empiece a preocupar apenas acaba la primera vuelta pero ya veremos que suceda en la segunda así que los espero en comentarios déjenlos por acá suscríbanse activen la campanita y todas esas cosas y nos estaremos observando en un nuevo video hasta la próxima hoy si podemos descansar un poquito hasta la próxima hasta la próxima